Hola, ¿qué tal? Mis queridos pauseros y pauseras, les saluda como siempre su amigo Alejandro, súper feliz de poder compartirles un nuevo video y como bien dice el título y la miniatura, hoy les traigo una aplicación increíble que nos permitirá ganar dinero escuchando podcast y escuchando música, pero atención, hay muchas aplicaciones por allí muy falsas, muy fraudulentas que no pagan, la que te voy a compartir a continuación es la legítima, la que empezó todo esto, así que si esto te gusta, si te interesa y si te funciona, por favor deja tu like y comparte este video con más personas, así que sin mucho más que decir, comencemos. Si tienes tiempo en YouTube seguramente ya te habrá aparecido esta publicidad en donde te dicen que puedes ganar dinero viendo videos y ese tipo de cosas y te ponen un montón de transacciones de paypal de cientos de dólares, incluso una tontería, eso es totalmente falso, lamentablemente todo ese montón de aplicaciones empezaron a surgir luego de pointtime.fm, pointtime.fm, lo sé mi inglés es más o menos malo, pero atiéndanme porque la aplicación es 100% real, ya la tengo en mi teléfono celular y vamos a estar dándole una vueltita, sin embargo antes te voy a mostrar la plataforma para que no tengas ningún tipo de dudas, aquí está, es fontaine.fm, así mismo es el enlace, lo puedes ver en la parte de arriba en el buscador allí y puedes ver que es la aplicación de podcast que te paga, obviamente tú puedes usar ese dinero también para darle a los creadores, así como en Brave podemos hacerlo con el navegador, básicamente lo mismo acá, gana dinero en fontaine, puedes ganar dinero con podcast, te pagan cuando escuchas tu primera hora diaria de podcast, también puedes promocionar a otros podcasters, a los creadores de contenido y también puedes obviamente darle likes a otros y pagarle dinero a otros cuando tú quieras, cuando te guste, o sea no es obligado crear clips, puedes hacer, mostrar tu soporte a los creadores, o sea tu apoyo a los creadores, descubrir nuevo contenido valioso y todo lo que ustedes pueden ver acá que tiene muchas opciones como la mayoría de las aplicaciones de podcast, pero vamos a ir directamente a la aplicación porque yo sé que eso es lo que les interesa, así que volvemos acá a esta pantalla, me pongo a la izquierda y aquí estamos con la aplicación, como puedes ver la aplicación es bastante sencilla, en este momento me encuentro en la sección de descubrir y aquí vamos a ver los nuevos podcast, aquí vemos también el podcast que estaba escuchando de Joe Rogan en donde hablan de la colonización de Marte con Elon Musk y otro montón de cosas, pero esto vamos a cerrarlo, vamos a cerrarlo directamente y lo movemos así para quitarlo, podemos buscar aquí en el buscador valga la redundancia un montón de géneros y temas de podcast y de música también de programas de música, el lenguaje podemos elegir español si queremos escuchar gente hablando en español, aquí miren fíjense hay de todo básicamente todo lo que está en Spotify, todo lo que está en YouTube Music en todos lados, no sé de dónde salen estos podcasts, no sé cómo los meten acá, pero hay de absolutamente todos los temas que te puedas imaginar entonces le damos acá a los podcasts, este es el único que yo estaba escuchando hasta ahora, si vamos a nuestra wallet aquí es donde vamos a ver el dinero, les recuerdo que tienen que escuchar por lo menos una hora de podcast diarios para ir ganando satoshis, van a ganar bitcoins, fracciones de bitcoins y obviamente pueden fondear la wallet y también pueden retirar su dinero de acá muy fácilmente, en estos momentos no les puedo mostrar cómo retirar el dinero porque yo no tengo dinero, pero no hay ningún problema, es una aplicación que ya viene pagando desde hace bastante tiempo y que funciona, funciona así que pueden buscar en internet otros vídeos de personas retirando el dinero de esta wallet, si venimos a mi perfil por ejemplo aquí vemos que podemos colocar fotos, podemos colocar nuestro nombre, mi nombre de usuario es el pausero, una breve descripción y abajo no sólo podemos montar clips y likes y playlists y todo esto sino que también nosotros podemos empezar a compartir cosas, comentarios en otras personas, apoyar a otros creadores, entre muchas otras cosas bastante normales de cualquier red social, como pueden ver podemos seguir creadores, podemos seguir podcast, podemos seguir a otras personas y bueno básicamente esta es la plataforma, si es que te gusta no te vas a ser millonario, no vas a ganar miles de dólares mensuales con esta aplicación pero si eres de ese tipo de personas que va en el vehículo que tiene una cornetita bluetooth o lo que sea y le gusta todavía escuchar podcast que es como la antigua radio de cuando éramos viejitos y cuando éramos jovencitos puedes hacerlo con esta aplicación y ganar dinero entonces esta aplicación se une a las otras que les he compartido por ejemplo si te gusta caminar usa swatcoin para ir a caminar y ganar dinero mientras vas caminando, si mientras vas caminando vas escuchando un podcast vas ganando el doble de dinero en esta otra criptomoneda que es el bitcoin que es una criptomoneda bueno que ya todo el mundo la conoce y así poco a poco cada una de las aplicaciones que he ido compartiendo nos ayuda en algo muy específico y al final de mes ese poquitico que vamos reuniendo con cada una de ellas se convierte en algo un poquito más palpable que ojo quiero mucha atención acá no quiero venderte humo por favor no pienses que vas a descargar esta aplicación que te vas a poner a vivir de ella escuchando o que vas a tener tres teléfonos cuatro teléfonos allí escuchando cualquier cosa y con eso vas a vivir mensualmente porque sé que hay personas que lamentablemente piensan así esto es un dinerito extra que nos puede caer muy bien a mí me encanta escuchar podcast voy a estar probándola también me han dicho algunas cositas por ejemplo que según cada país la conexión puede ser más rápida o más lenta acá en Venezuela funciona en Venezuela en Venezuela no acá en Argentina que estoy en Argentina funciona más o menos así que tenganle un poquito de paciencia pero una vez se conecta y empiecen a escuchar los podcast ponen un podcast bueno entretenido de una hora de dos horas lo escuchan y ya se han ganado su bono diario pero bueno mis queridos pauseros y pauseras díganme ustedes qué piensan de esta plataforma si la han utilizado si la van a descargar les voy a dejar el enlace en la descripción no sé si existe algún tipo de enlace de referido así que si hay se los dejo si no hay ahí les dejo igual el enlace de la aplicación como tal que es fontaine.fm sin mucho más que decir les saluda como siempre su amigo Alejandro recordándoles que nos estamos escuchando bye bye